El actor de comedia Eugenio Derbez se sumó a la campaña que realiza la Organización Internacional de Protección Animal Mercy for Animals contra la crueldad con la que matan a los cerdos en un rastro que opera el gobierno mexicano y para instar al Senado a actuar inmediatamente para aprobar un proyecto de ley que convertirá en crimen el asesinato de animales que no hayan sido antes dejados insensibles al dolor. Blanca Alfaro, vicepresidenta de Mercy for Animals en México, proyectó en rueda de prensa el perturbador video que muestra a los cerdos recibiendo golpes y choques eléctricos, y siendo abiertos a cuchilladas cuando aún están conscientes y pueden sentir dolor. Las imágenes fueron obtenidas en un rastro propiedad del gobierno donde cerdos reciben dolorosos choques eléctricos en la cara y otras partes sensibles y los trabajadores los pateando y golpean con palos de madera. Los cerdos son arrastrados con violencia de las orejas y las extremidades mientras gritan atemorizados o son elevados boca abajo mientras con abiertos a cuchilladas estando aún conscientes. Los animales están siendo literalmente torturados hasta la muerte en los rastros de México y esto debe detenerse, dice Derbez en el video. El pueblo mexicano está indignado con lo que está sucediendo y está exigiendo un cambio. La Cámara de Diputados ya respondió al llamado de los ciudadanos y ahora es el turno de que el Senado asegure que, al menos, los animales sean dejados inconscientes e insensibles al dolor antes de ser abiertos a cuchilladas y desmembrados. El actor y Mercy for Animals instaron al Senado a votar a favor del proyecto de ley, CDL 13-3-1-P267, que convertirá en crimen el asesinato de animales que no hayan sido antes dejados insensibles al dolor. La propuesta ya fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Asimismo, la organización pidió a los ciudadanos solidarizarse con la causa y firmar una petición en change.org instando al gobierno a actuar. La campaña es difundida en redes sociales con la etiqueta Ley Rastro sin Crueldad.